El Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, que rimarendo las estrellas mil al oír su voz, en los poderes sueños, y en brillar el sol en su ser, mi corazón que entona esta canción, Cuán grande es el corazón, 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 Los contes y los calles, y en la iglesia flores al pasar, para escuchar el canto de las tardes, y en tu alma de la romántia, mi corazón entona esta canción. Cuán grandece, cuán grandece mi corazón, mi corazón entona esta canción. Cuán grandece, cuán grandece, cuando el Señor me da la suresencia, al dulce o al cielo desprendo, me adoraré cantando su gran mesa, y en tu alma de la romántia, con tu alma de la romántia, y en tu alma de la romántica. Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón en toda esa canción Cuán grande es él, cuán grande es él Cuando recuerdo del amor divino Que en el cielo al Salvador envió A ver Jesús, que por salvarle vio Y en tu amor sufrió y por ti murió mi corazón En toda esa canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón en toda esa canción Cuán grande es él Cuán grande es él Amén 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 Gracias.